...más pequeño. Más pequeño. Tengo tres volcanes. ¿De qué tamaño? Muy grandes. ¿Comparados contigo? Me llegan a la rodilla. Tengo que desayunarlos todos los días. ¿Tú solo? No hay nadie más. Hay tres matojos de baobab. No tienes que dibujarlos. Hace mucho tiempo que no crecen. ¿Dónde está tu casa? En el otro lado, pero tampoco tienes que dibujarla. Y mi flor vive en este lado de aquí. Cuando brotó del suelo, temí que fuera un baobab. Pero después floreció. Una mañana resplandeciente floreció. Buenos días. Espera. ¿Qué pasa? Dame tiempo para desprezarme. Lo siento. ¿Sabes que eres muy hermosa? Sí, lo sé. Y nacido en el mismo momento que el sol. ¿Te has dado cuenta? No. ¿Y tú sabes que eres muy egoísta? ¿Egoísta? En vez de pensar si necesito algo, estás ahí tranquilamente mirándome. ¿Y qué necesitas? Agua. ¿Agua? Oh, ya veo que este es un planeta pequeño y mal equipado. Te la traeré ahora mismo. Me llevé agua. Y se la seguí llevando todos los días. Hice cuanto pude por ella. Hace frío cuando se pone el sol. ¿Tienes una campana de cristal para cubrirme durante la noche? Solo conseguirás debilitarte. El aire de la noche te beneficiará. Tengo frío. Tengo frío. Me prometiste una campana de cristal. No hace frío. ¿Me quieres? Sí, te quiero mucho. Tú has embellecido mi planeta. No lo creo. Si me quisieras, no permitirías que pasara frío. Te prometo que las noches no son largas y que pronto te acostumbrarás. Tú no me quieres. Traeré la campana. No podía comprender lo que pasaba. Ni podía comprenderla a ella. La quería, pero no me sentía feliz. Empecé a darme cuenta de que en verdad no comprendía nada. Así que decidí dejar mi planeta e ir a recorrer el universo para intentar aprender algo. Hice mal en abandonarla, pero en aquel momento ni siquiera eso llegué a comprender. Era demasiado joven. Una mañana desoyené mis volcanes. Eché un último vistazo a los baobabs y puse mi planeta en orden. Buenos días. ¿Vas muy elegante? Sí. Estás muy guapo. Gracias. ¿Te marchas, verdad? Sí. ¿Para mucho tiempo? Tal vez. Ya. Te vas por mi culpa, ¿no? He sido una estúpida, lo sé. ¿Y quién vendrá a visitarme si tú no estás aquí? No tendré más remedio que soportar a esas dos orugas y ser condescendiente con ellas si luego quiero conocer mariposas. Y contra las fieras ya tengo mis espinas. Bien. Si tienes que irte, vete. Adiós. 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 Adiós.